Este cariño, te das de marco el alma, te das la vida de placeres Y yo en mis espelos, sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Y porque soy lo que soy, te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos No hay quien te entiende, ni tú te confesas, ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a tu hombre y cura algo a veces Estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No te merece